Esta, a ver Esa la que dijiste La carterita Tu retratito Lo traigo en mi cartera Donde se guarda El tesoro más querido Y puedo verlo A la hora que yo quiera Aunque tu amor Para mi ya esté perdido No es que te amaje Solamente te lo advierto Que aunque no quieras Yo te he de seguir mirando Pues tu bien sabes Que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te debo Vamos Yo te debo Yo te debo Y te debo Y te debo Aunque te escondas Y te parques Y te quedas Y si yo pierdo Mi cartera Sin querer Te mueva cuenta Te mando un retratista Por la mañana Por la mañana Hoy te miro más Y te miro más al rato Y por la noche Te siento con la mano Aunque no sea Más que el bonito retrato Por eso mi alma Te pido que comprendas Y sin recelos Y sin recelos Me des la vida entera Si eso es motivo Para que tú te ofendidas De todos modos Te traigo en mi cartel Otra vez Yo te debo Y te debo Y te debo Aunque te escondas Y te apartes De mi vista Y si yo pierdo Mi cartera Sin querer De nueva cuenta Te mando un retratista ¡Uh! 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 ¡Uh!